El Frente Nacional de Trabajadores, el día de hoy nos hemos reunido en este lugar para expresar y dejar firme el Ortega Salavera y la compañera Rosario Murillo. Vamos a salir. La institución de derechos para los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores. Para las mujeres y de toda esa institución de derechos nosotros estamos claros, convencidos. Como les decía hermano, 11 años viviendo en paz, tranquilidad, con mucha seguridad, con mucha estabilidad, con mucha fe y esperanza de seguir prosperando. Nuestro compromiso con la paz, desde nuestro trabajo eficiente, con calidad y calidez, total a nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses. Ocho, desde siempre y para siempre estamos en el camino. Después del primer paso no pararemos de andar jamás. Igual que los sindicatos tienen que estar en una dirección sandinista, en las instituciones, el mando de la institución, los delegados, tienen que ser sandinistas. Este es un gobierno sandinista, es un sistema sandinista de conducción del país. y tengo que atrecer al camino a la institución de las decisiones师, pero Nederland se va a ir ah 分 exploring que los angles. desde siempre vamos a ir a la dirección de $1 billigual. Gracias.